Buenas a todos, estamos en una edición del Meta Weekly semanal, arrancamos con BT12, me acompañan los amigos Tomás, Fermín y Gonza. A Gonza sí, te sigo explotando. ¿Otra vez? ¿Cómo andas, muchachos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Gonzá algo que decir en tu defensa? Uh, se coló un Sebas alo a ti, eh. Págame, hijo de puta. Dale, después arreglamos montos. Bueno, como sabrán, tenemos formato nuevo, cartitas nuevas, mazos nuevos, arquetipos nuevos. Acá tenemos el standing de esta semana, juntamos más de 50 personas en este local, más de 20 en otro, más de 15 en otro, así que 80 monos jugando a DJ por un sábado, me encanta. Igual, no, 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 no. Escucha, tenés un problema, estás alejando mucho del micrófono todo el tiempo. ¿No? Sí. No, 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 no. Yo lo escucho bien, yo lo escucho bien. Se escucha a veces con un volumen y a veces con otro, boludo. Es que depende cómo lo veas o lo escuches. Toma, me estás... No es que yo me estoy acercando o alejando los auriculares o con el micrófono. Tomás, me estás matando, Tomás. Déjame seguir con el video, puede ser. La gente me escucha bien, si no, en los comentarios me va a corregir. Está bien. Escuchame, capo, que hayas quedado tercero. No te da derecho a interrumpirme el videíto, ¿estamos? No, la verdad que no, pero con Norte sí. Bueno, está bien, la concha está. Una curiosidad de este meta es que hubo muchos masos Otter. Otter, o como la gente lo llama, Belzemón. Ahora cuando entremos en el meta vamos a hacer la distinción de eso, pero ya tenemos los números contados. Mucha gente, vamos a analizar rápidamente el metagame. Tenemos un Imperial Drawn, Belstar, un Ulfors, un Luchito, The Reaper, Galan, Bluffler. Bueno, hasta acá bastante variado. Después tenemos 5 Red Hybrid, estimo que todos son la versión BT12. Y tenemos 26 Adder. Tomás, contame quiénes son los Adder. 26 Adder hay. Si no me equivoco eran 18 Belzemones. Apa. 6 Hunters y dentro de esos otros 2 Adder que quedaron, uno era ShineGreymon y el otro un Imperial Drawn que por algún motivo no lo tomaba. Ok, pero más que nada tenemos Belze y Hunters en Adder. Más algún ShineGrey salvaje que se escapó. Bueno, ¿alguno jugó alguno de estos masos, muchachos? Red Hybrid, Belze, ¿alguno jugó? Yo jugué Red Hybrid. ¿Y qué onda el maso? ¿Una verga? Honestamente, una mezcla de que tuve muy malos matchups. La realidad es que me tocó contra el único Ulfors que se ve ahí y contra el único Majindra. Que son pésimos matchups para un maso que lo único que puede hacer es pegar y pegar como tonto. Y no tiene blockers, no tiene ningún tipo de defensa. Y no pega muchas veces. En general pega una o dos veces con muchos checks. Y la verdad que no tuvo una buena run. Puede haber sido en parte que tal vez no me acostumbro del todo todavía al mazo. Pero no lo sentí sinceramente tan fuerte como esperaba. Fue un poco una decepción. Pero bueno, vamos a seguir testeándolo y ver si podemos contra una mejor lista. Para darte un poquito de, no sé, no me sale la palabra, pero en contexto, el mejor Red Hybrid de los 5 quedó 18. Así que a ningún Red Hybrid le fue bien. O es el mazo o los 5 se caen a pedazos. Para mí, los 5 se caen a pedazos. No sé qué opinas de la lista. Viene bien, tiene cambios. Tiene para mejorar. Yo creo que la lista es bastante cuadrada dentro de todo. La mayoría de las cosas las jugás a 4. Las cosas que sabes que son mejores que otras. Hay pequeñas variaciones de consistencia. Yo la retoqué un montón de veces. Después del torneo la retoqué un poco más. Vamos a ver como ocurren algunos otros torneos. Pero la realidad es que yo personalmente no le veo demasiado futuro. Tal vez se roba algún top de vez en cuando. Pero no es un mazo capaz de ganar un torneo. En mi criterio de este formato. Lo veremos más adelante. Esperemos que rinda. Porque a todos les gusta el masito. El arquetipo. Los bichitos. Está bueno el mazo. Esperemos que algún loquito lo haga funcionar y lo haga ganar. Bueno, Gonzalo. Vos jugaste Belze. Quedaste ahí un poquito más arriba. Hubo varios Belze que topearon. Así que ¿qué onda el masito? Anda, no anda, rinde. Es un tier C 0.5 por decírtelo así. Absoluto. Por la cantidad de gente que tuvimos. Tier 1 así. Por participar. Ya hubo dos o tres en el top. Si me equivoco tres. O sea, tier 1. Y donde topeaba uno más. Tier 0. De una. El tema es que ganó claramente el Wargrey. Porque... No, no. Hablame de tu masito. No hablé de Wargrey. ¿Qué me importa del Wargrey? Bueno, 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 bueno. Bueno, tontito. Para un poquito. No. El masito en sí es hiper consistente. Es hiper tonto. Los Mirror Match son, por decírtelo así. De una manera más asquerosa. Son una paja. Porque es el mejor Milea. Si bien está el factor de deck building dentro de los Mirror Match, ya con que por más que tengas una lista medio mocha, pero miliaste God contra el otro, no hay chance. Tiene todo el maso. Tiene defensa. Tiene agro. Podés matar todo. La seguridad te puede salvar. Literal, tiene todo lo que necesitas. Todo. Bueno, bueno. Vamos a... Después vamos a ver las listitas, ya que hay varias. Tomás, vos jugaste Black War. BT12. ¿Qué onda el masito? ¿Se puso mejor? ¿Se puso distinto? La verdad es que la base nueva de Metal Greymon con Raid que aparece en BT12 junto con la posibilidad de tirar tambores a lo loco con los efectos de Metal Greymon y de Greymon, habilita un montón de posibilidades que antes el maso no tenía o no terminaba de encontrar. ¿Puede ser que el maso deja de jugar Cool Boys o juega menos? Eso es debatible. En mi caso opté por quitarlos completamente de la lista. Ahora vamos a ir a tu lista, no te preocupes. Pero la cuestión es puntual. Ya Cool Boys no es tan necesario. No, no, realmente no. Es debatible de nuevo. Es algo que ya el maso pasa a tener tantas posibilidades que las listas son cada vez más variables de jugador a jugador. Dale, vamos a ir rapidito al top 8 a ver qué onda. Tenemos Blackwar, que este en realidad no es un Blackwar, pero es Wargreymon negro, literal. De hecho, de los 6 Blackwar que aparecen, creo que... Sos el único, ¿no? Sí, porque uno de los otros que aparece con lista de Blackwargreymon en realidad jugó Plumlord, así que nada. Bueno, vamos a analizar rápidamente el top 16 a ver qué maso siguen dando vueltas. Calculo que acá hubo Belze, el grande Andrés que le metió Quartzmon. Maxi con Belze, Blumlord, no sé si acá también le habrán metido Quartzmon. Vamos a revisarlo rápido. Sí, le están metiendo a todo lo verde, le están metiendo dos Quartzmon los muchachos. Y no sin motivo. Es una buena adición, más en ese formato. Está muy mal ese bicho. A Reaper no vi, a Reaper está jugando... Es el Security Control Turbo Palangana con Tactical. Exactamente. Sí, cuatro palanganas, cuatro Tactical. A ver si me abre todo el coso, o hay cosas que fallan. Y es mucho más difícil jugarlo de lo que aparenta. ¿Seguro? Sí. A ver si podemos... Las de Gradillas no aparecían. Las Chavos no aparecen. Acá hay tres de no sé qué. La Mirei, son tres Mirei. Tres Mirei y acá... Y la de Shogomon. Ah, la de Shogomon de Starter no sale. Sí, las cosas de Starter parece que no figuran. Realmente volvimos como a lo que era, si no me equivoco, BT5, BT6, que era jugar bichitos de seguridad. Y devolverlos a la seguridad para que vuelvan a salir y seguir haciendo cosas. Yo lo veo bastante bien, el mazo. Ahora que hay menos Blackboard que nunca, literalmente vino solo y solo yo me lo crucé. Yo creo que es un buen mazo jugar y a tener en cuenta. Sí, bastante como dicen todos, puede ser aburrido o largo. Pero está bueno para un torneo cada tanto ir y jugar Security. No sé qué opina la muchachada. Van a dar partidas interesantes. De jugar con, eh. Con, contra siempre es una paja. No, se hace. Cuar con, puede ser de vez en cuando. Pero me fasto jugar contra Security. Yo jugué Security Control, no ese mismo setup. Pero la onda, sí. Durante, sí, un mes y medio, dos meses. La realidad es que es un mazo súper interesante. Te hace, te abre la cabeza un montón de pensar el juego de otra manera. Porque se juega muy antiintuitivo a como el juego te... Es el mazo que no vas robando, digamos. No vas progresando todos los turnos, se podría decir. Claro, es sumamente reactivo. Es un mazo que se prepara y se setea para que el jugador juegue el oponente. Y bueno, reaccionar a las cosas del oponente. Es, tiene una cosa, una forma de juego particular. Y me parece que cualquiera que pueda armarse ese mazo, está bueno. Sí, que se le va a armar. Sí, sí, obviamente. Lástima que, bueno, los Magnashemons están caros, los gemos están caros. Pero, si ya los tenés... Pero, bueno, igualmente, a ver... Se viene el reprint, así que de última... No, ya está el reprint de los Magnashemons. Por eso, de última, armense todo lo que esté barato. Y cuando salga el reprint posta, se compran lo que falta. Quitando de Xmon, que pueden usar otras cosas. Compren lo que puedan. Es un mazo interesante. Siempre les va a servir, eso es lo bueno. Porque es como... Como ya fue en comparación con Yugi. Un mazo control. Hay cartas que te van a servir siempre para cualquier formato. Bueno, después, puesto 10, tenemos al Pepe. Que jugó Hunters. A ver si te echó algo rápido, interesante. No, bastante estándar la Declis. Con Cuermón y toda la hueá. Y después tenemos puesto 9. Facundo, calculo que también... Creo que era Red Hybrid o era... Benz, 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 Benz. Por la era. Benz, ahora vamos a ir a las Declis. Bueno, puesto 8, Juan Manuel Romaris. Felicitaciones nuevamente por el top. Viene jugando el Forz como hace más de un mes, si no me equivoco. Mucho más. Bueno, bueno, pero que lo vimos ahí, arriba. En el top. Creo yo. Ya con la lista definida, la fue cambiando. Hasta llegar a esto. Bueno, la lista básicamente... Creo que si no hay profile fue porque Alexis se cayó a pedazos. Culpen a Alexis. Bastante ya estándar a todo lo que vimos. Los ratios. Adición. Dos Ulfors X. Un Great, no sé qué. Un Great Maidstorm. Maidstorm. Y no sé si antes lo jugaba, un Mati. Sí, jugaba, jugaba, jugaba. Confirmo que lo jugaba ya. Bueno. Entonces, le agregó la Great Maidstorm que hacía esta opción. Devolvés un bicho debajo del mazo y podés... Y creo que reducías costes y poniendo un rookie azul abajo de uno de tus Digimonies azul en juego. Lo reducís en tres el coste. Ok. Cuesta seis y devolvés un bicho al fondo del mazo. Sí. Y Ulfors X. ¿Se acuerdan qué hacía? O me lo pueden chequear. Ulfors X. Cuando evolucioná se suspende él mismo o un Tamer azul. Y puede suspender a la Rina para suspenderla de vuelta y reactivar el... Seguir cambiando. Sí. La particularidad que quiero mencionar, porque a mí justamente me tocó en la primera ronda contra él. Y yo no entendía bien cuál era realmente el verdadero beneficio de Ulfors X por sobre el Ulfors viejo. Lo que tiene Ulfors X, que es muy zarpado, es que te toma por desprevenido. Es que si se te trae con una Rina que no giró y lo deja de suspendido en tu turno, en turno oponente. Cuando bloquea, puede girar la Rina para suspenderlo en turno oponente. Y devolverlo de menor nivel. Ah. A la mano. Y eso es un efecto muy fuerte si el oponente juega pila. Y no tiene protecciones. Interesante. Bueno, acá veo que se sacó una Aerovidra. Se sacó un TIE. Y creo que un Davis. O una Memory para poner estas tres cartas. Bastante acertado, creo yo. Onda, está jugando menos Tamers. Pero... Hay que ver que tanto le rindió la Malstorm. Me gustaría ponerle eso. No, vamos a hablar del Merciful. Me parece bastante interesante también. Ah, pero hace rato ya lo tenía. No, el Merciful no era. Ya hablamos. Ya hablamos. Y tiene su changui. Gana relevancia comenzando. Cuando le hagamos el profile como la gente, si nos ponemos las pilas, nos va a explicar bien el Merciful, la Tech, el porqué. Y ahí, en profundidad, si querés, te invitamos, Tomás, y nos das tu humilde opinión. Dale, pero no voy a ir. Dale, gracias por venir. Bueno, puesto 7. Joaquín Herrero de la Modocchi Army. Estuvo jugando Belze. A ver si... Bueno, le agregó 3x, 4x, 2x, 2x acá. Una opción de las que eviten que te deques. Una X Antibody. Creo que es una lista bastante estándar. No creo que haya nada wow. Sorprendente, distinto. Calculo que... No lo hagamos mucho, pero Belze, si bien es un mazo que... Donde miliaste un bicho de estos, de los decks, empieza a ser su chanchullo. Y tranquilamente se descontrola todo. Pero ¿a qué nivel importa la skill del que juega el mazo? Yo creo que... Es full suerte, sacando decisiones clave en algún momento. No, la suerte te puede aportar un piso, digamos, de nivel para la partida que... Sí, sí, o sea, si tenés tantas... Que en otros mazos no está presente. Si tenés tantas cartas, tenés tantas posibilidades. Pero de ahí, ¿varía mucho la habilidad del jugador o no hay muchas opciones que tomar? Lo que pasa es que cuando vos humilaste muy God, es como que... Sí, no podés cagarla. No sabiendo jugar el mazo, no podés cagarla. Es literalmente, Bel se chequea dos, trayó dos, me paro y no hay mucho duda. Muy difícil cagarla, pero puede pasar. Sí, sí, digamos que es un mazo... Se puede decir bastante fácil, bastante fácil. Y no estoy de acuerdo en ese sentido. ¿No? De verdad siento que hay muchas jugadas que solo las llega a ver el jugador que ya tiene ciertas kilos. Pero en líneas generales, digo, es un mazo bastante fácil, o sea, no hay que rebuscársela tanto, digamos. Yo, personalmente, yo creo, estoy de acuerdo con Tomás. Yo diría que es un mazo que tiene un piso alto y un techo alto. De base es un mazo que hace muchas cosas y es muy poderoso. Sí. Pero entre diferentes jugadores de Bel se nota demasiado la diferencia entre una persona que le dio muchas vueltas a la lista y que entiende cómo jugar y cómo se acuerda de las cartas. Realmente, el pequeño detalle de las búsquedas que wiflean, ¿acordás exactamente lo que uno mandó al fondo? Para después, más adelante en el partido, más avanzado, saber el orden en el que lo vas a miliar, para mí es clave. Sí, sí, o si cuando trajás cuatro con el Bel se, sabés que la cuarta es un Wizard que mandaste o una Deep Flanger. Sí, sí, eso claramente depende ya de cada jugador en sí, digamos. A nivel personal, digamos. Pero definitivamente tiene un grado de suerte. Es un mazo que tiene un grado. Pero no es tanto, ni se asemeja a lo que era en X2, que en Structure bajó mucho y ahora ya no es tanto suerte. Se podría decir que la suerte, digamos, del mazo podría compensar la, entre comillas, falta de habilidad del jugador en algunas partidas. Onda, si miliaste una banda, capaz, sin ser tan bueno, podés taparte y capaz, siendo bueno, si no miliás un par de cartitas. El tema está en cuándo detenerte y eso también pasa por la habilidad de Hugo Lopi. Sí, sí, o de jugar o no una barrage en, o sea, que es opcional, llegar a las 20 o no llegar. Realmente es un mazo que es tan fuerte que ya no es un tema de suerte. Podés tranquilamente caerte a pedazos si no lo sabes, piloteorrión. Te podés dequear, podés simplemente no... Sí, sí, tiene sus cosas. Discrepo por el hecho de que tiende a... Cuando miliás todo y miliás bien, tienden a ser muy obvias las jugadas. Es como, si no tenés jugada te agarrás el mon y si tenés jugada te agarrás el bel. Mucha skill nos requiere, literal, pero bueno, todo lo que es el de Q y limi y todo lo demás, sí, obviamente es rico. Podemos igualmente aclarar por lo menos ahora que hay un factor que es que no tiene counter el mazo, básicamente. Sí, tiene, 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 en desacuerdo. No, 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 pero a nivel general no tiene counter. De nuevo, estoy en desacuerdo. Creo que lo que está queriendo, pero un momento, un momento, creo que lo que está diciendo Lucho particularmente... No podés pararlo, entre comillas, con nada. No podés parar el mileo, no podés parar la memoria, ya que tiene cómo sacárselo bastante fácil. Claro, no existe una carta que diga, entre comillas. No existe una opción que diga, no podés milear cartas de tu mazo, o una flag que diga, no podés milear cartas. No, pero existe un dígimo que bloquea con 18 a 20 mil de los seis dos veces. Eso es otra cosa, pero eso no es un counter, eso es tu mazo haciendo sus cosas. ¿Qué le gana que lo contere a justo a esa jugada? Pero el mazo en sí, a la función de milear, ganar memoria... Creo que lo he hecho, lo veremos luego. Eso es un chupapija, todavía... Lo vamos a ver, lo vamos a ver. Tenía razón al final, ¿viste? Eso es un chupapija. Y suscribite, idiota. Mirás, mirás, mirás y no te suscribís. ¿Te pensás que uno es pelotudo? Yo lo estoy viendo desde acá. Suscribite, el like, el comentario. ¿Qué te cuesta, hermano? ¿Qué querés que haga? ¿Que vaya a amenazarte a tu casa con una pistola? Mirá cómo está, Roberto. Mirá cómo está este tipo, es la imagen de un hombre acabado. Ayudá al algoritmo, la concha de tu hermana.